Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es Negocios en tu Mundo. Media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda. Andrés Moreno de Open English y NextU nos va a contar cuáles son esos aprendizajes, qué es lo que ha tenido que sortear en su camino como emprendedor. Spin-off Colombia, lo que hace es convertir las investigaciones que hay en las universidades en empresas. Y hablemos de sostenibilidad con María Eugenia Rinaldo del Instituto Humboldt. Para mí es un gusto saludar a Andrés Moreno, uno de los referentes del emprendimiento en Latinoamérica, conocido por Open English, ahora con NextU. Andrés, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Andrés, antes de hablar de ese nuevo emprendimiento que es NextU, hablemos de las lecciones aprendidas en Open English. Bueno, muy buena pregunta. No hubo muchas lecciones aprendidas en Open English. La compañía la comenzamos desde un pequeño apartamento, como muchos comienzan compañías en América Latina. No veníamos de dinero, así que no teníamos capital. Tuvimos que levantar todo el capital y no sabíamos cómo empezar compañías. Así que fue algo relativamente nuevo para nosotros. Y la mala noticia fue que cometimos todos los errores, a veces por haber la buena fe que aprendimos. Cada uno de esos retos es un momento de aprendizaje. Vamos a mencionar cuáles fueron esos principales errores y cuál fue el aprendizaje que salió de ahí. Hay ciertas lecciones que son esenciales, que si uno las toma y las hace bien desde el comienzo, le ahorran a uno muchísimo tiempo y esfuerzo. Y capital, además. Por ejemplo, nosotros hablamos de lo que son las siete fases del emprendedor. La primera fase es cómo tener una idea. Y desde allí uno puede irse en el camino equivocado, ¿no? Porque no todas las ideas son buenas para todo el mundo. Hay ideas que se asocian mejor contigo y qué te hace a ti, por ejemplo, una persona especial, diferente. Cuáles son esos atributos que te hacen ser único. Porque todos somos distintos el uno del otro y eso es bonito, ¿no? Pero es que si hubiese querido comenzar una farmacia, quizás me hubiese ido re mal porque no tengo ningún conocimiento de medicina, ¿no? Pero yo había viajado por el trabajo de mi padre, hablaba inglés, entendía el valor de los idiomas. Así que poco a poco ese tipo de cosas me ayudaron a llegar a lo que fue el concepto de Open English. Eso es un ejemplo. Luego de allí, ¿cómo vamos para ir de una idea a un producto? Que eso es complicado, ¿no? Mucha gente se queda en esa etapa de idea. O, bueno, termina invirtiendo todos los ahorros de la familia, hipoteca, la casa, hace todo por crear el producto y sale el producto y resulta que la cosa no funciona. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar menos riesgo y generar un producto que uno pueda ir probando poquito a poco, ¿verdad? Un producto mínimo viable, ¿no? Como le decimos, que uno vaya probando poco a poco hasta que consiga, ¿no? Cuál es ese fit con el mercado y entonces empiezas ya a desarrollarte en ese sentido. Andrés, ¿en qué temas debería formarse un emprendedor? Porque obviamente uno diría por lógica inglés, que es el idioma universal de los negocios, pero ¿en qué más? ¿Cómo desarrollar un sitio web? ¿Cómo desarrollar una buena aplicación móvil? Hoy en día el 90% de los negocios están yendo, ¿no? Hacia las aplicaciones móviles. ¿Cómo hacer la parte de Big Data? Que es tomar toda esa data que sale del usuario y del consumidor y desarrollar entonces planes de acción alrededor de eso. ¿Cómo desarrollar la parte de e-commerce? Es decir, ¿cómo cobrar por internet, por ejemplo, no? Etcétera, etcétera. Y finalmente una vez que se lanza la idea, ¿cómo mercadearla digitalmente, no? Que nosotros salimos en televisión, por ejemplo. Pero hoy en día hay unos mecanismos espectaculares para mercadear digitalmente a un costo más bajo de una manera mucho más precisa y específica, ¿no? De lo que era la televisión y los medios offline de antaño, ¿no? Entonces, creo que hay mucho contenido allí que en su conjunto, pues, te va a ayudar a dar las herramientas necesarias para ser un emprendedor exitoso. Hablemos de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo está Colombia? ¿Qué puede hacer la ciudadanía? ¿Cómo podemos integrarnos para hablar de sostenibilidad? De estos temas estuvimos conversando con María Eugenia Renaudo, del Instituto Humboldt. Pues, Colombia en materia de los objetivos de desarrollo sostenible ha venido generando grandes avances. De hecho, este año, a mitad del 2017, se va a realizar el Congreso Mundial de Economía Verde, promoviendo precisamente este, digamos, esta incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en la cotidianidad colombiana, tanto a nivel empresarial como a nivel institucional, a nivel académico. Pues, si nos ponemos a revisar un poco los objetivos de desarrollo sostenible, son objetivos bastante integrales. Son objetivos a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de las metas asociadas a cada objetivo. Y en materia de, por ejemplo, biodiversidad, cambio climático, consumo responsable, hay elementos muy, digamos, exactos y prioritarios para la consolidación de esta sostenibilidad en el tiempo en Colombia. Eso es un reto, porque, digamos, que sería cambiar el chip, la mentalidad de cada uno de nosotros. Digamos, todos los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser cumplidos por todos los ciudadanos y todas las entidades y, de hecho, debería ser una prioridad nacional. Pero, digamos, ya implementar los cambios y las transformaciones en el territorio, eso pienso que se va a ver a largo plazo, mediano o largo plazo. Digamos que los ciudadanos van a ser más conscientes cuando el gobierno nacional también promueva estos cambios y estas transformaciones en el territorio, lo cual ese va a ser realmente el motivo integrador y transformador de este espacio. Las empresas, digamos, el éxito de una empresa se basa en ser sustentable y eso lo hemos visto con ciertos casos de marcas tanto grandes como pequeñas a nivel nacional e internacional. De hecho, la empresa tiene que ver el desempeño ambiental y la sustentabilidad como parte del rendimiento de la empresa. Entonces, cuando tú como empresa empiezas a incentivar ciertos cambios en el uso, digamos, de, por ejemplo, recursos como agua sobre todo, dentro de tu proceso de análisis y todo, dentro de tu proceso de industria como tal, pues vas a ver ciertas mejoras en el tiempo y eso de hecho es a corto, mediano y largo plazo. Pero ya tú en corto plazo vas a empezar a ver ciertos cambios y transformaciones que te van a permitir a ti generar incluso beneficios para tu empresa. Digamos que es parte de tu, del compromiso empresarial. Esto también se evidencia mucho en la responsabilidad social empresarial de la empresa. Esto es más a nivel voluntario, que la empresa, pues digamos, conscientemente quiere generar cambios en el territorio, incorporar también a las comunidades que están aledañas o que hacen parte de esas empresas a hacer parte, digamos, del cambio y de la transformación. Entonces, digamos que es un proceso de parte y parte. Por una parte es un compromiso nacional, pero por otra parte también es voluntario de la empresa. Digamos que todos podemos ser transformadores de procesos que actualmente se están volviendo teoríticos, algunos ingobernables y otros irreversibles. El compromiso es en cada uno de nosotros, digamos, desarrollar este tipo de soluciones. Desde la casa podemos hacer muchísimas cosas, tanto apagar la luz cuando no estamos usándolas, estar pendiente de que no sea, digamos, la llave de agua botando agua o esté abierta innecesariamente. Digamos que ciertas cosas, reciclaje, apoyarnos mucho en las entidades locales y departamentales para, digamos, la consolidación de este tipo de tareas ambientales. La educación es esencial para los niños, que ellos entiendan que, digamos, el territorio se parte de ellos y que todo lo que nos rodea es importante, lo necesitamos y forma parte también de esa generación de bienestar humano del cual, digamos, tenemos a través de la biodiversidad, de lo que nos rodea y del entorno como tal. El conocimiento de las universidades se convierte en aportes tangibles al mundo empresarial. Eso es Spin-Off Colombia. Desarrollo y competitividad a partir de la relación universidad-empresa-estado es posible. En nuestra región en este momento estamos identificando cómo es posible que las universidades, a partir de entender el contexto, los retos que hay en la sociedad y en el mercado, puedan desarrollar conocimiento, que sea conocimiento aplicable a la industria y que sea llevado al mercado a través de un aliado muy importante, en este caso las empresas. Es un reto para todas las regiones y en general para el mundo ser más competitivo cada vez a partir del conocimiento. Estamos en una economía basada en conocimiento donde entonces quienes tengan la información y quienes tengan la capacidad de desarrollar nuevos, mejores y mejores productos y servicios pues serán más competitivos. La generación de conocimiento por regla general se da en las universidades, pero quien tiene el rol de ser innovador y tener nuevos procesos, productos y servicios son las empresas. En este orden de ideas, cuando la empresa se conecta con la universidad, permite que esa tercera misión de las universidades, que es llevar conocimiento a la sociedad y a la industria, sea una realidad. Spin-off Colombia es un proyecto que venimos trabajando en Colombia desde el año 2012, donde lo que buscamos es identificar tecnologías y conocimiento de las universidades que tienen potencial de mercado, que tienen un alto nivel de maduración tecnológica para generación de productos y servicios de alto valor, también para la generación de empleos de alto valor. Ya hay casos concretos, tangibles, como lo es. Hola doctor, veamos. Los médicos en general vemos con preocupación como existe una invasión tanto a la privacidad y hay una inseguridad y una informalidad en el tema de las consultas médicas. A través de sistemas de mensajería instantánea, en particular el WhatsApp y otros, que se han convertido en el principal canal de comunicación a través de los cuales los pacientes quieren acceder de manera pronta y oportuna a atenciones médicas. De esta forma, surge el proyecto Hola Doctor, que trata de formalizar este tipo de atenciones a través de plataformas tecnológicas rápidas, seguras, oportunas, pero que permiten prestar un servicio con una mejor calidad y más seguro tanto para el paciente como para el pediatra. Hola Doctor es una iniciativa de emprendimiento que surge de la práctica diaria, de escuchar cientos de madres en mi consultorio con sus necesidades de acompañamiento permanente, de atención, de poder tener un acceso directo, oportuno, rápido y seguro para la atención de sus hijos. De esta forma, es una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Universidad CES, el ecosistema de emprendimiento de la ciudad, Ruta N, Tecnova, Colciencias y articula esfuerzos de la academia y el sector productivo, como lo es la compañía Intergrupo, que es una compañía desarrolladora de software que da soporte al modelo de atención en telesalud. Igualmente, articula el sector asegurador, en particular Salud Suramericana, como cliente aliado estratégico del proyecto. De esta forma, nos permite atender una población de miles de niños y familias que tienen un acompañamiento permanente, oportuno y seguro en temas de salud que complementa la atención presencial, clásica y tradicional que normalmente tienen las familias cuando van a los consultorios médicos pediátricos. La pasión es definitivamente una de las mayores movilizadoras, sobre todo a la hora de emprender. Eso nos lo cuenta José Vélez, quien después de caer, logró levantarse con lo que más le gusta, la bicicleta. La historia mía comienza en que yo soy odontólogo, decidí ser odontólogo porque mi madre quería a uno de sus hijos en odontología. Cuando estaba trabajando y ya tenía mi consultorio, me apasioné mucho por los deportes y empecé a ser un ciclista, ciclista consumado y muy engomado. Hoy por hoy hay una goma grande, muy grande del ciclismo. Cuando me apasioné por el ciclismo y ya había empezado a hacer ropa de calle, jeans y camisas, por dedicarme al deporte, pues descuidé la empresa y la tuve que cerrar, por no decir me quebré. La tuve que cerrar y después dije, bueno, me voy a dedicar a lo que me gusta. Seguí montando en bicicleta y arranqué con una marca de ropa deportiva que es Enjoy. El cual estoy manejando, me queda tiempo para practicar mi deporte y a la vez para trabajar. Hoy tengo una empresa con 40 empleos directos y 50 o 60 empleos indirectos. Me divierte, me entretiene, le doy trabajo a mi gente y paso rico. La verdad es que me apasiona bastante este trabajo porque lo mezclo con el deporte que practico casi todos los días. En todas las empresas que me he empeñado a empezar, que no son poquitas, he tenido hasta fábrica de helados, he tenido pastelerías, he tenido de todo, definitivamente me di cuenta que uno tiene que tener pasión, pasión y amor por lo que hace. Por eso sigo con este tema de la ropa deportiva, con el ciclismo, porque es lo que me apasiona. Bueno, como consejo le doy a todos los que se inician como empresarios, jóvenes o adultos, que lo que hagan, lo hagan con mucha pasión y con mucho amor y los resultados vendrán. Uno de los principios que yo aplico para poder trabajar con pasión es hacer ropa de calidad. Para hacer ropa de calidad hay que tener un buen conocimiento de cómo se hace una buena ropa para el deporte y qué mejor que uno que lo hace todos los días y se da cuenta qué puede servir, qué no puede servir, qué funciona o qué no funciona. Entonces, una de mis tareas es ir a ferias, estar al tanto con todo lo que es tecnología en cuanto a telas, en cuanto a temas de diseño gráfico, tener los elementos y la maquinaria de última tecnología y así a lo último salir con un buen producto que es la mezcla de unas buenas telas, unas buenas tintas, unos buenos insumos y también un personal idóneo y calificado, unos diseñadores gráficos excelentes, una confección excelente y así poder salir al mercado con un excelente producto. El componente de lo que se fabrica en Joy buena parte va a dar al exterior. Tenemos unos clientes muy interesantes en Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y ahorita vamos a abrir otros dos países en Centroamérica. Estamos buscando alianzas también con ProColombia para incursionar en el mercado europeo ya que nos hemos dado cuenta que la calidad de nosotros puede ser muy competitiva comparándola con productos de Francia y con productos de Italia. Entonces el fin, la meta de nuestra empresa es estar cada vez en más países alrededor del mundo. Emprendimiento e inversión, un matrimonio indisoluble. De eso vamos a hablar con Isabel Chaquirian, la directora de Scala, que nos acompaña hoy aquí en Negocios en tu Mundo. Cuando uno está empezando en el camino del emprendimiento, ahí hablan de la financiación con las tres Fs, Family, Friends and Fools. Entonces dice, bueno, primero la familia, los amigos y los tontos. Pero luego vienen, en las etapas posteriores, existe la posibilidad de apoyarse en las diferentes figuras de inversión que hay. Qué bueno que repasemos, o sea, en el mundo, porque digamos que hay gente que acude a un banco, pero un banco pues tradicional, de pronto no tiene líneas específicas para emprendedores. Qué bueno que usted, como experta en el tema, nos cuente ese abanico de oportunidades que hay para que un emprendedor toque las puertas y encuentre apoyo. Esa primera etapa que es con los ahorros del emprendedor o el apoyo que recibe un círculo cercano, hoy en día se está, en nuestro país se está complementando mucho con las agencias de apoyo al emprendimiento, las agencias públicas de apoyo al emprendimiento, que le dan esos primeros fondos a los emprendedores para validar su idea de negocio. Después sigue con, en etapas mucho más tradicionales, pensamos de los negocios, tenemos en el otro lado los bancos, como decías tú, o los fondos de inversión. ¿Cuál es el problema? Que los fondos de inversión invierten a partir de un millón de dólares para arriba. Los bancos no inviertan en emprendedores porque no tienen la antigüedad, no tienen la experiencia ni las garantías suficientes. Entonces queda un agujero ahí en el medio que es el Valle de la Muerte, lo conocido como el Valle de la Muerte porque es cuando los emprendimientos no logran conseguir los fondos para pasar al próximo nivel. Ahí es donde aparece una figura muy interesante que es lo que en América Latina está surgiendo con mucha fuerza en estos últimos años, que es el inversor Ángel, que es este inversor, esta persona individual que tiene fondos suficientes, tiene recursos suficientes para invertir, que en general son fondos ahorros que no precisa para su vida cotidiana, no es para pagar el colegio de los hijos, ni para pagar la luz y el agua de la casa, son ahorros de largo plazo. ¿Qué decide poner ese dinero en emprendimientos? ¿Qué decide apostar al emprendimiento como una opción de inversión? Isabel, yo creo que hay un tema que es muy relacionado, que es el que tiene que ver con el apalancamiento en tecnología para la financiación, lo que se conoce como FinTech. Qué bueno que expliquemos ese modelo y por qué está con tanto auge actualmente. Bueno, una cosa interesante que estábamos hablando hace unos días con gente del tema de inversión Ángel de Europa y de Estados Unidos, que decíamos que cuando hablamos de en qué industria se está invirtiendo, ya no hablamos de que se invierte en agro o se invierte en finanzas o se invierte en tecnología. Ahora una enorme oportunidad y que nuestros países creo que pueden aprovechar muchísimo es el tema de cruzar experiencias entre las distintas industrias. Ahí es que surge el tema de FinTech. Es la tecnología aplicada al mundo de las finanzas. También en los países más como Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, está surgiendo lo que es el agrotech. Es la tecnología aplicada al agro, a la mejor eficiencia, a la mejor productividad. Entonces, ¿qué es? ¿Es agro o es finanzas? ¿Es tecnología o es que se empiezan a desdibujar y a cruzar los sectores de actividad para aprovechar experiencias de un sector para trasladarlas a otro y hacerlo más eficiente y mejor experiencia para el inversor y para el emprendedor y para el usuario? La tecnología es la gran aliada para los negocios, pero es importante saberla utilizar de una manera correcta. Para hablar de este tema y sobre todo cinco aspectos específicos que se deben tener en cuenta, hemos invitado al doctor Pablo Molina. Él es profesor de la Universidad de Georgetown en Washington y justamente entre sus materias con los alumnos está este importante tema. Dentro de esos cinco aspectos que usted nos plantea que son muy importantes tener en cuenta, a la hora de manejar la tecnología de forma correcta, el primero es lo que tiene que ver con la seguridad informática. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí? La tecnología está en el corazón de casi todos los negocios. Ya sean agrícolas, de servicios o industriales, tienen un alto componente de tecnología. Y al mismo tiempo que las tecnologías tienen un gran valor para el procesamiento de datos y para servir a nuestros clientes, al mismo tiempo nos exponen a riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? Pues hay muchas personas ahí fuera que están intentando atacar nuestros sistemas, evitar que funcionen o robar la información o incluso el dinero detrás de esos sistemas. De todo, desde robar la identidad de las personas hasta vaciar las cuentas bancarias. Es por esto que tenemos una responsabilidad como ejecutivos, como empresarios, como innovadores, precisamente de tener buenas prácticas de seguridad informática. Se trata de trabajar con buenos socios tecnológicos y se trata al mismo tiempo de seguir unas ciertas normas y tener una cierta disciplina a la hora de utilizar la información. Y eso, doctor, Pablo va muy de la mano de lo que tiene que ver con la privacidad de la información, que es otro aspecto vital que hay que cuidar. La privacidad y la protección de datos son materias tan fundamentales que están legisladas en la mayoría de los países del mundo. Se trata de proteger la información de los consumidores. Se trata de que las compañías y los que procesan datos por encargo de esas compañías tengan responsabilidad y prácticas lo suficientemente buenas para asegurarse de que esa información no se usa para malos fines y al mismo tiempo no se pierde con terceras personas que la pueden utilizar con malos propósitos. En ese sentido, lo importante es la transparencia. Se trata de avisar a nuestros consumidores de qué información estamos recabando sobre ellos, por cuánto tiempo y al mismo tiempo para qué vamos a utilizar esa información. Y lo importante aquí es que seamos consecuentes con nuestra palabra. Lo que decimos lo tenemos que hacer y lo que hacemos lo tenemos que decir. En casi todos los países del mundo donde las empresas se ven en problemas con los reguladores de las agencias de protección de datos es cuando dicen que están haciendo una cosa y en realidad están haciendo otra. Doctor Pablo, y hablemos ahora de un tema que también es fundamental a la hora de hablar de la seguridad de la información, qué es lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es fundamental y es fundamental por dos motivos. En primer lugar, porque no queremos accidentalmente o a propósito violar la propiedad intelectual de terceras personas u organizaciones. Porque esto nos llevaría simplemente a juicios, a litigios que pueden hacer que nos cueste mucho dinero y mucha reputación a nuestras empresas y organizaciones. Al mismo tiempo, se trata de tener los mecanismos suficientes para proteger nuestra propia propiedad intelectual de modo y manera que otros no puedan infligir daños en nuestra propiedad intelectual. ¿Cómo se consigue hacer esto? Pues obviamente hay mecanismos legales como por ejemplo las patentes o los derechos de autor o las marcas registradas. Pero seamos sinceros, hoy por hoy, de verdad, el mejor mecanismo para proteger nuestra propiedad intelectual es a través de los secretos comerciales. Si no compartimos las bases de datos de nuestros clientes con terceras personas que no debieran verlas, si las protegemos en nuestras bases de datos, en nuestras computadoras, en la nube, de modo y manera que no se pierdan, estaremos seguros de que otros no nos estén robando esa propiedad intelectual. Estos negocios en tu mundo, como siempre, para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Generemos conversaciones a través de Facebook, estamos como Negocios en TM y también en Twitter, en nuestras cuentas personales, arroba Juan Carlos Ye, arroba Paola Rueda López y arroba Negocios en TM. Y la invitación a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Negocios en TM, y ahí te llegarán cada una de las alertas de los videos que estamos subiendo, contenidos de interés. Este es Negocios. 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 CC por Antarctica Films Argentina